Antes de la mañana Ven esta noche a casa Tengo unas cosas para contarte Un antifaz de perro Una foto en capilla mirando el cielo Del Uri Torco Has cruzado una puerta Un domingo en la siesta de cruz del eje Cruje la leña seca Y el monte te devuelve el disfraz de anoche Todas estas palabras Te entraron por los pies Nada es lo que parece Y nadie es lo que Y el sol Te dio tu hermoso color Antes de la mañana Ven esta noche a casa Tengo unas cosas para mostrarte ¿Cuándo fue lo del cerro? ¿Cuándo salieron luces de tus mañanas? Todas estas palabras Te entraron por los pies Nada es lo que parece Y nadie es lo que es Y el sol Te dio tu hermoso color ¡Gracias! 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 ¡Gracias!